En esta serie de entrevistas relacionadas con el Consorcio Regional de Innovación en Lanas Finas, que está finalizando en estos días su proyecto FPTA, promoción de tecnologías agropecuarias, estamos en línea directa con Andrés Beña, uno de los productores asociados al CRILU y que ha recibido los beneficios de este FPTA. Productor de Merino Fino, ¿desde cuándo, Andrés? Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar acá. La verdad que la historia viene de larga data, de mi abuelo, este tío Procesa Zavala, que empezó con la cría de Merino ya hace muchos años. No me animaría a hacer estos números, pero la verdad que hace muchísimo tiempo, con un trabajo, la verdad, muy arduo, muy duro y con un norte muy claro de generar lanas de mayor calidad, mayor valor. Luego, en los siguientes años, se ocuparon mis tíos y mis familiares de seguir con ese trabajo. Y bueno, la verdad que hoy yo lo que hago nomás es continuar también con un norte claro e intentando sacar mayor provecho y de generar animales lo más eficientes posible. Transferencia de una pasión familiar y de conocimientos familiares también, que se concentran en definitiva en estos tiempos donde la producción de lana ovina pretende ser un rubro por demás importante. Sin duda, intentando interactuar entre la familia y la empresa, algo muy difícil, pero se puede hacer y se puede elaborar bien. Obviamente que cada cosa en su lugar, pero sí, tratando de producir, como dije anteriormente, un producto de calidad, de nicho y bueno, sobre todo con un gran valor y un gran potencial. Sin revelar algunas cosas de las cuales vas a hablar seguramente este jueves a partir de las 18 en este acto de cierre, digamos, del FPTA, contame un poquito acerca de tu majada. ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo ha sido el desarrollo de la misma? ¿Cómo ha sido su evolución? Perfecto. En el caso del establecimiento del cual soy responsable y que participa como beneficiario en este proyecto que se llama Bonanza, hay dos razas actualmente que coinciden en el sistema, una básicamente con razas carniceras, perdón, y bueno, y lo que respecta a lo que nos compete hoy, que son las berinas australianas, la majada está compuesta por la majada de cría, la redundancia y la categoría de reposición, pero básicamente que el stock en su mayoría o el mayor porcentaje está dado por ovejas de cría. Bien, ¿cuál ha sido el proceso de afinamiento? ¿Sobre qué base? Y bueno, la verdad que de hace unos 10, 12 años estábamos con unas ovejas en el entorno de las 19 micras. El último lote que se vendió de lana hace unos 4 meses era 16,5. Y bueno, y parte de ese proyecto en el cual estamos en el mercado ha sido aumentar la producción individual de lana sin perder la finura, persiguiendo ese objetivo de seguir afinando y a la vez generando un animal con mayor estructura, con mayor conformación, es decir, un animal más productivo, tener animales, la misma capacidad quizá de animales que teníamos, pero animales que tengan mayor valor. Hoy día los costos evidentemente son uno de los principales, una de las principales limitantes que tienen todos los rubros. En esta materia, en la producción de lana fina, ¿cuál es el resultado económico que tienen los predios? Y bueno, la verdad que sí, que la mayoría de las veces estamos gestionando desde el costo de la mayoría de las empresas, es una realidad. Lo que sí creo que se puede comparar de estas empresas es la negra que las empresas que tienen, por lo que vimos con grupos de crea y resto de información realmente muy importante, que todos los predios que tenían a oveja fina en el basalto y producían lana de calidad, tenían un plus, es decir, un diferencial, un ingreso diferencial, como dije anteriormente, con respecto a los predios que no lo hacían. Es decir que este rubro, no solo que se complementa perfectamente, sino que a la vez potencia todo el sistema. Seguramente hay mucho camino por andar todavía. ¿Qué esperan de este rubro dentro de tu actividad, por ejemplo? Y bueno, aspiramos a seguir mejorando, ¿no? No nos ponemos un techo. Sí tenemos un norte muy claro y hacia ahí vamos, que como lo comenté anteriormente, animales más eficientes, que produzcan más y mejor, más amigables con el medio, produciendo un producto de calidad, de colocación seguramente a nichos en el mercado, pero de mucha calidad y mucho valor. Y bueno, hacia ahí creo que vamos, ¿no? Creo que todos trabajamos en diferentes calafones de la escalera, tanto productiva como económica, para llegar a eso, a ese norte que creo que todos lo tenemos y es bien claro. La lana fina, o la lana en general, por ser un producto natural, en el caso de Uruguay, ambientalmente sano, con buena rentabilidad en algunos momentos, en nosotros no dependiendo de los mercados. ¿Es un producto competitivo con los textiles que provienen de otros lugares? Es decir, con aquellos no textiles, en definitiva, con aquellos tejidos sintéticos? Yo creo que sí, que sin duda, ¿no? Estamos, ni hablar de la situación actual que estamos transitando, pero cuando esto se encamine, el mundo da claras señales del producto que quiere, un producto más amigable con el medio, sin contaminación, sin residuos, y creo que la lana tiene un gran lugar ahí para posicionarse, ¿no? Ya sin importar la finura, ¿no? Pero sí, en este caso puntual, las lanas finas creo que tienen un lugar y un camino por recorrer, y creo que están demandadas, ¿no? A la vista están, que se han dado muy buenos negocios por ganas de calidad, y sobre todo si tienen diferencial ecológico y, bueno, y alguna otra norma que estén cumpliendo, creo que sí, que tenemos un gran potencial, y estamos trabajando en eso, y creo que se va muy bien, ¿no? Un nicho de alto valor, ¿llega al productor ese nicho de alto valor? Sí, sin duda, sin duda que hay que interactuar con el resto de la cadena, ¿no? Están las tropitas, las laneras, hay un montón de empresas, pero sí, creo que hoy el productor, lo que hemos podido colocar a esa lana que tanto trabajo nos da y sobre todo que tanto le hemos dedicado para generar ese producto, estamos realmente percibiendo en un momento en el cual muchos de los commodities en su momento pasaron como una pequeña tranca, como quien dice, la lana fina esta de calidad cruyó y se colocó en mercados de nicho, mercados puntuales, pero pasó, y el precio que obtuvimos realmente fue muy bueno. Si tuvieras que calificar la posibilidad de haber participado, de seguir participando en el CRILU y en este tipo de proyectos, ¿cuál es la calificación del productor? Y bueno, del 1 al 10, diría que un 10. En el caso puntual del FPTA, por los técnicos de alto nivel que hemos tenido y que hemos interactuado, y tanto en el CRILU y lo acentúo en el grupo FPTA, creo que el contacto con los productores, el intercambio físico como de imágenes, como de conversación y demás, realmente potencia cualquier sistema, se aprende mucho, sobre todo en este caso de gente muy capaz y que labura muy bien, pero así todo de cualquiera, creo que siempre hay que aprender, y creo que la vinculación y ese flujo de información, creo que es fundamental para todos los productores, del cual tenemos que estar muy cerca. Muy bien Andrés, dejamos por acá porque si no vamos a dejarte sin argumentos para el acto de cierre del Fondo de Promoción de Técnicas Agropecuarias, el FPTA que se llevará a cabo este jueves a las 18 horas y que se emitirá además en simultáneo por Charrúa TV, por Televisión por Cable, también por Internet, a través de Vera TV y además en el YouTube del CRILU. Así que la gente que esté interesada en ver no va a tener forma de no verlo, ya que tendrá varios medios para poder asistir. Tal cual, creo que vale la pena que se tome un tiempito para bicharlo, y bueno, desde mi lugar, muchísimas gracias y estamos a las ordenes. Gracias. 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 Gracias.